En estos casos se trata de un complejo nuevo que está construyendo la empresa Blardoni. Son un total de 20 viviendas y se ubica sobre la calle Osimán y Llerena, casi Nicanor Amaro. Y sintéticamente se trata de cumplir con el requisito que pasa por los ingresos inferiores a 60 unidades reajustables, ser ciudadano uruguayo, después tener entre 18 y 55 años. Y en este caso, por tratarse de viviendas nuevas, es importante destacar que las familias tienen que tener un ahorro previo a los efectos de que puedan inscribirse, o sea, son parte del requisito, tener el ahorro previo. ¿Y cuánto el ahorro? El ahorro previo, digamos, el total del ahorro es un 8%, pero para poder inscribirse ellos tienen que tener el 4% del ahorro, que equivale, digamos, que es nada más que con la presentación del monto equivalente al 4%, ellos tienen que tener un comprobante como que tienen una cuenta en cualquier institución financiera a su nombre equivalente al 4%, pero tienen que tener el monto, porque digo, a veces eso da lugar a confusión, no es que tengan una cuenta abierta, sino que tienen que tener el valor del 4% del monto de la vivienda que van a comprar, con el comprobante que diga el nombre del interesado y el monto de dinero acreditado en su cuenta. Porque tenemos que aclarar que hay un grupo de 20 viviendas, pero depende de la demanda, digamos, de familias que se inscriban, si los inscriptos superan el 20, digamos, si superan la cantidad de 20 familias, se va a sorteo. Si no superar a ese monto de 20 viviendas, directamente se salen adjudicados. Pero más o menos pasa por ahí. Pero los invitamos a que vengan, que acá les vamos a asesorar, les vamos a decir todos los detalles, incluso les vamos a dar un instructivo para que ellos tengan bien cuál es la documentación que tienen que traer y todo ese tipo de cosas. Sí, es importante también destacar que en este caso, de las 20 viviendas, se trata para familias con hijos menores a cargo, que no en todos los casos se tiene en cuenta esto. Familias que tengan menores a cargo, para que esas familias que no tengan menores a cargo lamentablemente en este caso no se van a poder, sí para el próximo, que es el otro complejo que se está construyendo sobre la avenida Ferreira Artigas y Chile, que va a estar pronto a la brevedad, que en ese caso sí no se van a tener en cuenta los niños a cargo, a los menores.